Hola cocinillas, en esta receta Nicole os va a enseñar cómo hacer el postre típico esloveno Prekmurska Jivanika. Un pastel que os va a encantar y seguro que repetiréis porque es una auténtica explosión de sabores. Siguiendo la receta, sin lugar a dudas, te va a quedar riquísimo. Los ingredientes te los dejo en la descripción abajo y también sobreimpresos en la pantalla. Comencemos. Una vez tenemos organizados los ingredientes para las seis elaboraciones necesarias, comenzamos con la primera de ellas, la masa quebrada. Para hacer la masa necesitas 200 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla, un huevo grande, una cucharada de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal, dos cucharaditas de polvo para hornear y esencia de vainilla. Combine los ingredientes anteriores en un bol y comience a mezclar la composición con una espátula o con las manos. Hay que ir desmenuzando la mantequilla e incorporándola con todos los ingredientes. Añade un poco de harina si la masa queda demasiado pegajosa o una cucharada de agua fría si ves que la masa se queda demasiado dura. Tiene que tener la consistencia que nos enseña Nicole. Reserva la masa quebrada para más tarde. El segundo paso es elaborar los rellenos. Comenzamos con el relleno de queso. Necesitas 250 gramos de queso latino y 250 gramos de queso quark. Utilizando la batidora vamos a integrar estos dos quesos para que se haga como una crema. Vamos a echarle cuatro cucharadas de azúcar y una cucharada de azúcar avainillado. Al final vamos a añadir las pasas. Mezclamos todo bien para que se integren todos los ingredientes. El siguiente relleno es el de semilla de amapolas. Necesitamos 300 gramos de semilla de amapola molidas, tres cucharadas de azúcar y un chorrito de esencia de limón. Mezclamos bien todos los ingredientes y ya vamos con el tercer relleno. Este lo elaboraremos con nueces. Necesitamos 300 gramos de nueces molidas, tres cucharadas de azúcar, una cucharada de ron y una cucharadita de azúcar avainillado. Sin importar el orden mezclamos todos los ingredientes y lo reservamos. El último relleno es el de la manzana. Necesitamos tres manzanas ralladas. Es importante exprimir todo el zumo de las manzanas ralladas antes de juntarlos con los demás ingredientes. Una cucharadita de canela, una cucharada de ralladura de limón, una cucharada de zumo de limón, un paquete de azúcar avainillado y tres cucharadas de azúcar. Mezclamos bien todos los ingredientes. Una vez integrados todos los ingredientes, al igual que las elaboraciones anteriores, los reservamos para el montaje del pastel. Cada capa del pastel esloveno debe llevar también un preparado especial de nata. Para ello necesitamos 200 gramos de nata para montar, dos cucharadas de azúcar glas y dos huevos grandes. Una vez más, solo tienes que mezclar y reservar. ¿Qué os parece la receta? Ya solo nos falta darle la forma a la tarta, hornearla y a comer. Prepara un molde para hornear. Nicole aconseja uno cuadrado. Para extender mejor la masa quebrada con el rodillo, se puede hacer colocándola entre dos hojas de papel film transparente. Después ponla en el molde para hornear previamente preparado con papel de horno. Encima de la capa de masa quebrada, coloca una lámina de masa filo y perfora con un tenedor por toda la superficie. Necesitas derretir un cuarto de taza de mantequilla. Unte la plancha de masa filo con mantequilla derretida y añade la mitad del relleno de semilla de amapola. Por encima, rocilla con un poco de mantequilla derretida y dos o tres cucharadas de la composición de nata. Coloca dos planchas de masa filo por encima, pínchalas y húntelas con mantequilla. El siguiente relleno es el de queso y pasas. Utiliza solo la mitad. Añade una cucharada de mantequilla derretida y otras dos cucharadas de nata. Y vuelta a empezar. Monta otras dos capas de masa filo, pínchalas y húnte de nuevo con mantequilla. Y añade la mitad del relleno de nueces. Procíe de nuevo con un poco de mantequilla derretida y dos o tres cucharadas de nata. Seguimos con el último relleno. Coloca dos capas de masa filo, no te olvides de pincharlas. Unta con mantequilla y añade la mitad del relleno de manzanas. En este paso es importante no agregar nata ni tampoco rociar con mantequilla derretida. Una vez realizado este proceso volvemos a repetirlo una vez más utilizando la otra mitad de todos los rellenos restantes. Cuando llegues de nuevo al relleno de manzana, agrega dos capas de masa filo y no te olvides de pincharlas y untarlas con la mantequilla derretida. Para que quede bonita la tarta, recorta quitando la masa filo que cuelgue sobre la bandeja del horno. Vuelve a untar mantequilla derretida sobre la hoja superior de masa filo y vierte toda la nata sobrante. Precalienta el horno a 175 grados. Hornea durante una hora. Espere que se enfrilla. Y a disfrutar del postre más típico esloveno. Si te ha gustado, danos un like, coméntanos qué te ha parecido, compártenos y síguenos para más recetas exquisitas de Casa Nicole. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!